...contra de la vacancia y solicitando que haya un adelanto de elecciones en general. No están contentos con lo que está pasando. Vamos primero con nuestra compañera Pilar Hernández, porque ya estamos viendo los estragos de lo que ha sido esta manifestación. ¿En qué parte exactamente de ICA te encuentras, Pilar? Buenos días. Muy buenos días, chicas. Efectivamente, si pensamos que con la vacancia del presidente... Bien, ahí estaba Pilar Hernández entonces. ...daba cuenta de esto que ocurrió anoche en Barrio Chino, bloqueando un importante tramo de la Panamericana Sur, donde hasta el cierre del informe por lo menos la policía no había llegado. Ahora sí, Pilar, vamos contigo, adelante. ¿Otra vez? ¿Hola? Pilar, ¿nos escuchas? ¿Estamos al aire ya? Ya estamos al aire, Pilar. Ah, les comentaba, que si pensamos... Bien, Pilar, te estamos perdiendo, pero vamos con las imágenes de anoche, ¿no? Kilómetro 265 de la Panamericana Sur, esto es Barrio Chino. El bloqueo se dio con quemas de llantas, colocaron piedras, ¿no? Varios manifestantes llegaron hasta este lugar, exigían el cierre del Congreso. Y ahí los vemos, ¿no? Llegó la policía, ¿qué fue lo que pasó, no? Nosotros queríamos saber con Pilar Hernández, cómo luce este tramo en Ica a esta hora de la mañana, si se logró detener a alguien, ¿qué fue lo que pasó? Pilar, adelante. Buenos días, chicas. Yo me encuentro en el sector del Álamo, en el kilómetro 300 de la... Bien, vamos a tratar de mejorar la comunicación con Pilar. Lo cierto es que se están dando estas manifestaciones en varias zonas de nuestro país. Hernández, hasta Ica, ella estaba en el sector del Álamo, ¿verdad, Pilar? Adelante. Buenos días, compañeras. Efectivamente, yo me encuentro aquí en el Álamo, el kilómetro 300 de la carretera Panamericana Sur. Para comentarles que no solamente este tramo está bloqueado. Como siempre, tenemos el kilómetro 269, Barrio Chino, el sector de expansión urbana, que es el 289. Y hace algunos minutos se ha bloqueado el kilómetro 312 en el distrito de Santiago. Es decir que cuatro tramos están bloqueados a lo largo de la jurisdicción de Ica por aproximadamente 1.200 personas, 1.200 trabajadores del agro que han salido a tomar esta medida de fuerza. Porque exigen también lo mismo, ¿no? El adelanto de elecciones, el cierre del Congreso y que la presidenta Dina Balvar ve con voto efectivamente el adelanto de elecciones, ¿no? Eso es prácticamente el pliego que ellos están reclamando y amenazan con no abandonar hasta que esto no se cumpla. Hay cantidad de vehículos varados, tanto al norte como al sur, que no pueden pasar desde anoche. A partir de las 7 de la noche es donde se registró el bloqueo en el sector del Barrio Chino y con el transcurrir de las horas se han ido bloqueando poco a poco los demás tramos. Como pueden ver, hay personas que están haciendo transbordo, que están viniendo caminando aproximadamente cerca de 40 kilómetros desde anoche. Y es el panorama que tenemos. Como ustedes pueden ver, quema de llantas, piedras. Anoche también se apoderaron algunos vehículos. Y es lo que tenemos. Nosotros tenemos que informar, como ustedes ven, sin nuestro micrófono, sin nuestro cubo, sin identificación, porque ya resulta peligroso, riesgoso la cobertura de este tipo de acciones, porque siempre responsabilizan a la prensa. Nosotros entendemos, Pilar, perfectamente. Y te pedimos que tengas mucho cuidado. Hay que poner por encima de todo la vida, la integridad, la salud. Vemos que son muy pocos los vehículos que logran transitar por esta zona y al fondo hay una columna de humo. ¿Esto a qué se debe? ¿Qué cosa es lo que hay en esa zona? A lo largo de todos los tramos que les he mencionado, han colocado troncos, piedras, que están quemando llantas. Y eso es lo que vemos nosotros. Quisiéramos acercarnos un poco más, pero hay piquetes a lo largo de todo el tramo de la toma. Entonces, como te digo, ya se manifiestan a veces un poco agresivos. Por eso es que tenemos que estar manteniendo cerca distancia, porque nos encantaría llegar a la zona para poder informarles, como siempre, pero, como les repito, ¿no? O sea, es un poco peligroso ya llegar hasta allá. A estar atentos, Pilar. Muchas gracias por la información. Y no solo atentos nosotros como medios de prensa, ¿no? Policía en general, autoridades. Que tienen...